Y ahí te va compa, José Arana Me dijo antenoche el diablo, que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo, que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado, traía la nariz tapada Estuvimos conversando, ya casi por la mañana Me dice que hiciera un pase, y unos tragos de bucana Al cabo yo soy el jefe, el de la negra sotana No sé ni cómo le hicimos, yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrazos, de la que jalaba el papa Me dijo vive la vida, que en un rato se te escapa Me gustaste para amigo, al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano, nomás pórtate macizo El día que te mueras quiero, que vayas al paraíso No te preocupes de nada, si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo, olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado, con mi compadre San Pedro Me dijo ayer otro día, seguimos la borrachera Echando bucana y pase, disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado, y con la lengua de fuera Se fue quedando dormido, ya casi de madrugada El pase estaba re bueno, porque movía las quijadas Respiraba muy tranquilo, ya su nariz destapada